Muy buenas a todos, aquí de Catetray Pac-Man 3, más allá de Gotham, la parte número 5, ya está aquí a paso a paso Y vamos a proseguir, vamos a entrar, vamos a seguir esas fichas azules que aparecen Oh, lugar nuevo, lugar... lugar nuevo Bueno, si veis que yo corto algunas partes es porque voy a los sitios principales, ¿vale? En eso se basa el modo historia, en hacer, no en romperlo todo y conseguir el máximo de monedas posibles O qué es lo que tenemos que hacer realmente, o todos los lugares secretos para conseguir las miniquips Y todo lo que conlleva realmente que, por supuesto, lo voy a hacer en el juego libre Los personajes se me están chocando demasiado con esa electricidad, así que cogeré a Batman Su traje eléctrico, seguramente no me haga daño, efectivamente no me hace daño, así que lo puedo destruir ¿Y ahora qué ocurre? ¿Dónde estás? Ahí tenemos al detective marciano ¿Qué vas a hacer? Vaya, 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 por Dios ¿Control mental? Quizás Pues sí, chicos y chicas Control mental Ahí está ¿Dónde está la palanca? Ah, en el centro En el centro Le damos a la palanca Y la barrera habrá desaparecido ¿No? ¿O sí? Sí Ya sabemos dónde tenemos que ir Destruimos todos esos escombros Vamos a llegar hasta allí Muy fácil Yo no entiendo por qué Y por qué voy por aquí Hay mi madre, mi cabeza Dar toda la vuelta sin sentido Con su traje de bombas Bien Ahora cambiamos Le damos con el láser Madre mía Todo tiene forma de Batman Hasta el título Tiene el nombre de Batman ¿Por qué será? No lo entiendo No estoy siendo sarcástico No me haga el caso Vale, ya está roto Y ahora sí podemos seguir Entramos a la fase A ver qué ocurre ¿Batman? ¿Pero qué? Batman, le pasa lo mismo Que te pasó a ti Es cierto, Robin Tal vez pueda solucionarlo De la misma forma que contigo Pero, Robin Linterna verde Escúchame Sé que no nos conocemos demasiado Solo nos hemos visto Un par de veces Robin No fue Tu labia ¡Oh no! ¡Ha destrozado los cañones de plasma! ¿Cómo vamos a salir De esta especie de escudo? Podría usar el control mental Con el guarda de allí Si estuviera más cerca Tenemos que salir De esta burbuja De linterna verde Vale Pues tendremos que usar El poder telequinético De cyborg Por ejemplo Vamos a cambiar A cyborg Ven para acá Cambiamos a tu arma Supersónica Y empieza a darle fuerte A esa tecla ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que va a caer todo eso encima Y nos va a liberar Vamos, 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 vamos Más sangre, hombre Que vas lento tú Funciona Viene hacia aquí para limpiar Ahora Me toca a mí Cuando los personajes Cuando los personajes Hablan entre ellos Suelen darte pistas Aparte de los iconos De Batman O bien los Los textos que van apareciendo A lo largo de todo el juego Es fácil Mira, tenemos que hacer Control mental Y llevarlo hasta allí Perfecto Vamos Detectives marcianos Bueno, yo lo tengo ya controlado Seguimos hacia la derecha Y subimos las escaleras Yo como si lo supiera todo Porque realmente estoy experimentando Todavía igual que vosotros Y puedo quedarme trabado Aunque eso no lo vais a ver Porque realmente lo corto Vamos a ver Si yo subiera dos vídeos diarios Que debería Es porque Debía haber empezado A partir La primera fase En dos vídeos De 15 a lo mejor De 15 en 15 minutos Si lo hubiera hecho así Pues Si sería todo corrido O sea, todo seguido Pero como lo Estoy subiendo Estoy subiendo la fase entera Evidentemente Tengo que cortar Para así Ahorrarme el mayor El poco tiempo posible En un vídeo Para que no sea tan pesado Ya que me está tardando En subir Recientemente Vamos Este puzzle Al principio Parecía algo Complicado Pero solo hay que unir Los colores Con el gran principal Que son los encajes Ahora faltaría Este de aquí Ah, me he equivocado Faltaría el del centro Colocamos el Ahí está El primero hecho Y así con todos Son tres Y después Pues ¿Y a qué le doy? Al del medio, ¿no? Ok No me ha dejado acabar No fue Tu labia ¿Veis? Unete a los demás Este cristal Concentrará La energía Casi limitada De todos los anillos ¡Internos! ¡Máximo! Caray ¿No sería genial Llevar la tierra Por ahí En el bolsillo Tengo el mundo entero En mi bolsillo Tengo el mundo entero En mi bolsillo Joker Calla Tengo que detener Ese rayo ¡Qué malo! Si Superman fracasa Necesitaremos un plan B Siempre tienes que hablar mal de Superman Estoy ofreciendo mi ayuda, niñato No quiero ser el presidente de una canica Tiene razón, Robin Hay que rescatar a Linterna Verde Y detener el rayo Detective Marciono Extiende el túnel de atraque En cuanto funcione el anclaje Sí Puedo hacerlo desde aquí Tendréis que activar el dispositivo de anclaje Para amarrarnos a la nave de Prec ¡Acce! Será mucho más efectivo Para los seguidores Hay que llegar a los controles del ascensor Ojalá podamos confiar en ti, Chita La supervivencia es el instinto más básico de todo animal Estoy de nuestro lado Por ahora Pasillo largo Cosas que romper Material que coger Bueno, material Monedas que coger Ya sabemos lo que tenemos que hacer Ir hasta el final Si... Creo que tiene toda la pinta Uf Vamos a ver Yo creo que Super... La... La mujer maravilla puede hacer algo, ¿no? Vamos a romperlo todo A ver si se puede montar cualquier cosa por aquí Esta caja, por ejemplo No, ya sé lo que tengo que hacer Cogemos a la... Mujer felina Escarbamos ahí Y montamos lo que parece ser De... Eh... Flash Aunque seguramente La mujer maravilla No he probado en ponerla Pero al igual no, pues no puede Vale, ya sé lo que tengo que hacer ¿Qué haces? ¡Ay, mi madre! ¡Qué lío mental! Nada, le damos a la tecla Y controlamos esta A ver qué monta A ver qué monta ¡Ah, mi madre! ¿Un cuchillo? ¿Me corta? ¿Y otro qué? ¿Una sierra? ¡Madre mía! Y encima hace platos combinados De máquinas Y suena el sonido del microondas Comida hecha ¿Uno de cuatro? No Me da que no lo voy a... No la voy a romper Los tres botones Los otros personajes vienen solos Y listo A ver qué ocurre ahora ¡Batman! ¡Batman! No, no te hace caso ¿Qué va? Normal, tío Batman es Batman Él es Batman Sigo andando Creo que esto de aquí Se hace con algún otro personaje Y no somos nosotros tres He avanzado un poquito más Solo un poquito más La esquina misma Sigo cogiendo todos los materiales Creo que hay que pasar por aquí ¿Y para qué subir las escaleras? Pudiendo volar ¿Eh? Esto es la moneda para mí, claro Esto se tiene que poder apagar Seguramente, como siempre Hay que averiguar cómo Con la Mujer Maravilla Apretando la tecla Tiramos Bueno, pulsamos el botón Ella tira ¿Qué ocurre? ¿Se apaga? ¿Habrá que entrar ahí debajo? Seguro que sí Tú no te preocupes Entra ahí como Pedro por su casa ¿Eh? Normalito Me encanta la canción clásica de los 70 Que suena cada vez que huelas con la Mujer Maravilla ¿Eh? Me da recuerdo de cuando Solía ver algún capítulo que otro No es que sea un fans Fans De la DC Universe Conozco algunos de los personajes No todos Pero a través de este juego Pues sí que me los voy a aprender Como me aprendí los de Marvel La gran mayoría, claro Aquí Ya lo he roto todo, creo Esto del medio Eh, eh Creo que ya está Reventado ¿Qué ocurre ahora? Ah, vale Va, ahora sí Va, ya está Una máquina para correr Pues nada Ya que estamos con él A hacer footing A hacer cardio Vamos Vamos, niño Corre, Forrest Corre Madre mía Ahora sí que sí Ya está Ah, vale Ya sé lo que tengo que hacer Nos ponemos aquí Con la Mujer Maravilla Y su pedazo de escudo De energía Y nos cargamos eso La protección de esos gusanos O lo que se podría decir Lo que le da fuerza Porque No lo he visto Y cada No sé El soporte que tenían ahí En el cuello Los gusanos es Un gusano con cuello Ay Hay que montar algo ¿Y por qué das vueltas? Yo es que yo no No lo vi Y no se marea Es curioso Que no se maree Estoy casi al mismo tiempo Vamos, vamos, vamos Pero gata Se quedó trabada Sal de ahí Que salga de ahí Vale Tú ahí Y yo aquí Venga Uno y tres Ahí está Ya está Mi madre Qué difícil Ahí está El otro grupo Me imagino Que ahora pasamos Mira, está Joker Batman Y alguien más Que ahora no me percaté Ah, y Seaboard Vamos a ver Qué complicaciones Me traen Esta zona Ahí parece ser Que tengo que usar A Batman A lo mejor con Seaboard Pues también Aunque no lo sé Porque prácticamente Si Batman consigue Sus uniformes Seaboard Va Va igual No sé Los consigue solos Ponemos el traje verde Y exploramos Esto cómo será Tendremos que tocar El rojo será Y este el azul Ah, desapareció el azul Ah, vale Ahora tengo que poner el verde Y aquí el amarillo Voy a necesitar ayuda Bien ¿Qué? Ayuda de qué Creo que ya sé cómo va esto Me transformo de Seaboard Para que el láser no me vea Y ahora sí Paso por aquí Y me quedo Cambio a Batman Y pulsamos el botón Volvemos a pasar Hacia el otro lado Volvemos a cambiar A Batman Volvemos a pulsar Ese botón Y listo A tocar la palanca Vamos Seaboard Revienta ahí cabezas Soltados Y el pirros Eh ¿Qué ha pasado? Vale, ahora sí Ahora sí Se puede pasar Al otro lado Ahora sí que sí Vamos Joker, Batman Dejar a Seaboard Porque él va solo para allá No os preocupéis De hecho No puede ni volver para atrás Qué incordios Qué incordios de espirros Falta uno Venga ya Hombre Vamos más a la derecha A ver si Eh Vale Aquí Por aquí Creo que se ha quedado atrapado Cambiamos Vamos A saltar Con cuidado No nos caigamos Eh Vale Bien Creo que es Batman El que tiene que venir por aquí No Ya lo teníamos aquí Cambiar de traje Mira Algo que no tiene Forma de su Símbolo Batman Pero sí de De alas ¿No? De algo parecido Batman no tienen Para Cosas magnéticas Así que Efectivamente Es Joker Con uno de los trajes clásicos De una de las pelis Eh Le damos fuerte Al botón no Cuidado que rompen el mando Y ahora con el Mega Seaboard Le damos con fuerza Aquí a la derecha Y tiramos esto pues ¿Dónde queráis? Como si se lo queréis Aprovechar y tirar El Joker en la cabeza No va a ser nada No puede pasar Porque se Que se haga pequeñito El solo Estos son esbirros Bueno no sé yo si Vamos a pegaros un par de tiros Y nos lo quitamos del medio Vamos a ver Que se cuece A la derecha Uff Más que usaros Ay que pesados Vale hay una tele Verde a la derecha Y Algo de metal A la izquierda En esas tuberías De agua Analizamos Lo que tenemos que hacer Primero lo rompo todo Por supuesto No voy a ser que se pueda Montar algo por aquí Batman Tengo que usarte A ver que tenemos Aquí dentro Habrá que alinearlas Vamos a alinearlas Un poquito Se me va El rollo por un lado Para el otro Me he equivocado Tranquilo eh Listo A ver Eso que es Anda Guay Pues con Batman También se puede tirar Vamos a aprovechar ya Que tenemos a Traje normal Si mal no recuerdo Creo que no eh Traje normal Y ahora si Tiramos de la Ahí está Tiramos fuerte No al botón Que rompemos el mando Esto es un nuevo arma Para Guay Y eso no nos queda Uno ya eh ¿Cuál será? ¿Cuál será? Esto es de hielo Cogerá el agua Vale ya sé Lo que tengo que hacer Aunque Batman También lo pueda hacer Prefiero Coger al Seaboy Y dejar a Batman Con el traje De hielo Vamos a darle A ese pepino De ahí arriba Bumba Que se rompa Mira le está cayendo agua Mira ha caído agua Hasta en el suelo y todo Mira aprovechamos a Batman Y lo congelamos Ahí está Ahí está Ahí está Vale y ahora Bueno pues Concibo también Mega Seaboy Lo cambiamos otra vez Bien Y ahora le damos Donde tenemos que dar Bye Es que he hecho Ahora sí Ah Sabor Estoy encerrado Y hay espirros Vale pues Me cargo los espirros Además me encanta Matarlos con Con este personaje Son más No sé por qué Pero se lo han currado Se lo han currado El estilo de matanza De esta máquina es Es la pera Es la pera En serio No sé No sé Yo me Me desahogo De hecho me desahogo Reventando Legos O sea no Ya está Fuera O sea un cañonazo Mira más Bien juguetes para jugar Reventar Sí ¿Quién no ha roto de niño Un juguete pequeño eh? Bueno yo tenía cochitos Cochitos Y tenía tantos coches Tenía como unos 200 300 coches Y los más viejos Pues los cogía con pies Y decía Bam bam Y los rompía ¿no? ¿Para qué? Para tener un desguase También Así es mis carreteras Mis rollos y tal No hagáis lo mismo en casa ¿Vale? Si no tenéis coches de sobra No lo hagáis Pero así es desguase De hecho si había explosiones De un policía Siguiendo a un ladrón Pues boom Reventaba también Mira ahí tenemos otro traje de Joker El de leer la mente El Joker leyendo la mente Sí Pero efectivamente Es otro de los trajes conocidos Vale le damos a la palanca ¡Uepa! ¿Qué ocurre ahora? Mira ahí Tenemos al siguiente Grupo Que seguramente Es el que vamos a manejar Ahora mismo Genial Principalmente Yo siempre recomiendo A vuestro parecer Reventarlo todo Conseguir el máximo Una posible Para así pues Si conseguís El héroe auténtico La primera Y ya después Os de No tenéis que preocuparos más Y ahora sí Vámonos al gran Toda la zona principal Si hay que romperla Para poder montar Pues El cargador De De combustible De Luthor Claro Es el único que vuela Del grupo de estos tres Estos tres Sí Vamos a darle Se ha cambiado el traje Automáticamente Tendrá El Sí Los tienen rojos Fijaros en la mochila En la parte de atrás Ahí está entero Ahora sí Vámonos por aquí Vámonos por aquí Que es donde antes Me señalizó Más esbirros Se nota que por aquí Porque efectivamente Han salido Esbirros Para darme la lata Nada me encanta Mira mira Me encanta lo que acaba de pasar Acabo de matar a uno Y no me ha soltado un corazón Me ha soltado dos Dos corazones En vez de uno Eso es que es mutante Con el mismo traje Le damos láser Hasta romper Esto de oro Ahora sí Robin puede subir Vamos Creo Es el único Que tiene el gancho Y que también Tiene el traje De magnetismo Vamos ahora ya Mira ya se lo puso Automáticamente Le damos a la tecla Ah Perfecto Ah mira El traje de iluminación Lo carga Lo carga Lo carga Bien Parezco una estrella Vale Creo que Esto no se lo Como será Vamos a ver si acertamos Voy a ver si analizo Porque La verdad es que Los juegos que me han puesto aquí Me han hecho pensar Un poquito más Que en otros juegos De Lego Sin duda Solo un poquito más Creo que hay que pulsar El mismo orden Azul Verde Rojo y amarillo Lo he hecho mal Azul Verde Amarillo ahora Y después rojo Ah mira El asesino necesita arriba Claro Qué fácil Unos sistemas de seguridad Patéticos Chico maravilla No me extraña Que a este le cueste Tanto encontrar gente Que le vote Nada vamos Otra vez con Con Robin Que es el que tiene que manipular Bueno Con 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 Luthor También No es que antes Lo hice con Robin Y no sé por qué No No me lo aceptó No lo entiendo Porque No sé si habrá sido un bug Bueno Estamos en la parte central Donde ahí está el ascensor Con el botón Para ir a la plataforma Y en el otro lado Hay como una puerta Y algo Que seguramente El señor Nuestro amigo Lagarto gigante Eh Puede hacer Nos tiramos al agua Eh Mira ya estaba aquel Tiramos fuerte de aquí El único que pesa Porque Ni nada El pobre No puede Eh Me da que hay que romperlo Vamos a reventarlo Bien Ves Efectivamente Y con la Con Robin Linterna Evidentemente Ahí estaba Yo creo que lo tengo cargado Espero no tener Que volver a subir Porque me entrará Un palo cardíaco Eh Pues si Tuve que volver a subir Es que la batería No dura nada Esto es para que La iluminación Pues Me permita ver Aunque está un poco Cascada ya El traje está Que lo tienes que cambiar Eh ya va Este si es con Robin Pero aquí es raro Da igual Esperamos Pulsamos ese botón Y listo El siguiente Cañón láser Apuntando Vamos a meterle Una encendida Que lo vamos a apagar Anclajes preparados Solo hay que apuntar A la nave de Brainyan Acabemos con esto No soporto Tantas chorradas De héroes Espero que no me haga Cambiar con Robin A ver Pero aclararse Por favor ¿Quién es el informático? No eres tú Ah vale Vale Entonces con Robin Podría haber usado Lo otro Si lo hubiera hecho manualmente Es que no lo entiendo Porque a veces Se cambia automático Y a veces no Vamos a darle en la cabeza A ese pulpo Marciano Del espacio ¿Por qué no me deja darle? Habrá que darle otra cosa ¿No? Hay que apuntarle a él En la cabeza ¿No? Ahora Y hemos completado Ya la fase Nivel completado De la gran batalla Juego libre desbloqueado Más dineritos Nada de héroe auténtico Ningún otro material Ni también Adam Wish Nampoco lo hemos salvado Ni Minikiss tampoco Pero sí Hemos cogido a Croc Al Joker Personaje que también Se puede conseguir Con el código Alex Luthor Y ya está No hay más Al Cheta Pasa Cheta Está Cheta Y Solomon Solomon Grundy Bueno pues ya está Y no hay más personajes No os emocionéis Tampoco vamos a conseguirlo Todos a la primera He extendido el túnel de ataque Lo mantendré en posición Hasta que subáis Pues aquí lo vamos dejando Espero que os haya gustado La parte 5 Que sepáis Cómo pasarla ya Si os trabáis Pues para eso el vídeo Y nada Que os digo Entra en el canal Suscribite Si no lo estás Dale like como apoyo Si tienes alguna duda Comentario Lo que quieras Abajo me lo puedes poner Yo en cuanto te lees Si me dejas responderte Te voy a ayudar Y lo más importante Espero verte en el próximo vídeo Hasta luego chicos Y chicas